Bueno, Mundo, ¿qué tal pasó estos últimos días de ocio y celebración? Yo lo pasé bien, don Freddy, pero el tema mío es que yo me quedo en mi casa tranquilo con mis hijas, mi familia. Esa es la mejor forma de celebrar. Ella a veces, más que todo, por imposición de mis hijas, que son las que mandan allá en la casa. Entonces yo opté en Peri y salgo a dar un paseíto en un sitio, pero en este fin de semana, vuelvo y reitero, vinieron sus primas, sus amiguitas, sus tíos, sus abuelos para la casa. Estuvimos compartiendo en la casa. Ayer, mi esposa tiene una hermana en Baní, entonces mis hijas y mi esposa se fue para Baní y yo me fui para Tomayor. Ok. Entonces, nos volvimos a reencontrar. En la noche. En la noche. Hice lo mismo. Pero lo más importante es en familia. En familia, exacto. Mire, mundo, hoy... Ahora comí mucho, eso sí, me pasé de comida ayer. Entre ayer y entre ayer, él comí como un león. Ay, 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 ay. Mire, la prensa del día trae una noticia que la traen todos los periódicos, pero la enfatiza más el periódico Diario Libre por asunto de los intereses. Es la que se refiere a la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la sentencia que prohíbe la construcción del aeropuerto de Bávaro. Ese es un pleito largo, viejo, que traen los rainieris con los azuris y que está en justicia. Sin embargo, ellos utilizan para impactar y para bien mejor colocarse. Dice el titular, Suprema ratifica sentencia, prohíbe construcción del aeropuerto de Bávaro. Suprema ratifica parálisis. Dice el Poder Ejecutivo se cedió en decreto. Decisiones de la Suprema son inapelables. Ya esa parte de ahí no es correcta, la última parte. Todavía quedan instancias. El Tribunal Constitucional. Eso va al Constitucional. Entonces, fíjense cómo yo le digo, por asunto de interés, dan la noticia, pero también las retuercen. Sí, se sabe que el tribunal de última instancia es el Tribunal Constitucional. Si ese dice que no va, ahí sí es verdad que se acabó el evento. Pero yo no sé, porque para negarse a que eso se construya, tiene que haber unos asuntos técnicos que definan por qué no se puede construir eso ahí. Porque los otros serían intereses económicos de grupos. Sí, 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 pero eso es lo que está en juego. Que evidentemente compiten en la parte turística y que también vendría a competir en lo que es la construcción de un aeropuerto de la zona turística más importante del mundo. Porque incluso, si no me equivoco, el aeropuerto en Punta Cana que queda, es el aeropuerto donde más llegan pasajeros y especialmente turistas. Sí, sí, es el aeropuerto de mayor movimiento. El más importante. Es el de Punta Cana. Exactamente. Entonces, yo creo que... Y es porque está enclavado en el principal polo turístico del país. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, no me quiero meter mucho en ese aspecto de todopoderosos, allá ellos. Pero yo sí entiendo lo siguiente, el turismo en la zona este sigue creciendo. Sí, sí. Se sigue incrementando. No, hay una zona que está apenas naciendo que es la zona de Mich. Entonces, llegará el momento en que será necesario que se construya otro aeropuerto para que no haya entaponamiento en los aeropuertos. Pero bueno, no sé. Hay que opinar. Yo sé que es un pleito entre poderosos. Entre los raiñales y los azules. Entre poderosos. Mire, usted que está envuelto en el asunto y le da mucho seguimiento a la parte política, ¿qué le depara el futuro inmediato a Farideh Raful en el orden político? Le pasan el rolo, don Freddy. ¿Por qué es que ya el presidente dijo que el distrito le quedaba grande? Mire, esa es una palabra bonita, política, que utiliza el presidente de la república, es todo lo contrario. Yo le voy a dar mi visión sobre lo que está pasando ahí. Mire, si el PRM está dispuesto a desprenderse, porque hay que entender la simbología que implica el senador del Distrito Nacional. Señores, para que un gobierno y un partido de gobierno se desprenda del principal senador del Congreso Nacional, que es el senador del Distrito Nacional, tienen que estar pasando dos cosas. Uno, que Farideh no tenga ninguna posibilidad, como quiera que la ponga en el auditorio en cuenta que hay en cualquier escenario, Omar Fernández se la lleva. Y dos, que también el presidente de la república, además de que sabe eso, está pensando, pero aparte de eso hay otro elemento. No hay una fortaleza tan grande como partido en el Distrito Nacional, como para que diga, bueno, pero nosotros con la fortaleza partidaria no podemos tirar a Farideh Raful. Para que gane en el Distrito Nacional. Y que él está prefiriendo dárselo a un extra partido. Se dice que va a ser a Guillermo Moreno. A un extra partido que, como todos sabemos, porque todo el mundo sabe lo que le hizo a Leonel Fernández, que llegó, le hicieron fijar y se puso loco viejo de que somete a Joaquín Balaguer. Y de ahí en adelante ha sido, su único discurso ha sido atacar a Leonel Fernández. Si él no puede atacar a Leonel Fernández, mejor ni hace nada. Entonces, poner a una persona para que le dé un 0.5 que tiene, un 1% quizá. En las últimas elecciones él sacó menos votos que Farideh Raful. Farideh Raful como senadora y él como candidato a la presidencia, Farideh sacó más votos que él. Entonces, yo diría, vamos a sacrificar a Farideh para que éste me sirva como un instrumento para atacar a Leonel Fernández. Es capaz de decirle cualquier cosa a Leonel Fernández. Incluso están atacando hasta de manera indecente a Omar Fernández. Ya le han montado al muchacho este, al pobre, le han montado ya toda una campaña sucia. Pero recuérdense que eso es normal en la política del patio. Sí. Acá va con el opositor. Bueno, ok, pero para no desviarme, porque eso fue solamente como una cereza. Pero el detalle es que el presidente está buscando a todo el que aparezca para que lo apoyen para el tratar de hacer mayoría. Porque aunque digan a esa encuesta, es que si hay doble vuelta, gana, lo y como quiera, yo eso no lo creo. Por algo muy sencillo, por algo muy sencillo, ustedes, yo tengo que creer que, por ejemplo, un PLDista, el PLD que aparentemente es el que va a tener la llave para determinar quién es que va a ser presidente. Yo tengo, voy a creer que un PLDista se va a sentar ahí y va a decir, ah, pero, el PLD, yo a quien conozco y mis compañeros son los de la fuerza del pueblo. Estuve luchando con ellos ahora, estuve luchando por ellos ahora, e incluso mi regidor llegó y mi diputado llegó y mi senador llegó y mi alcalde llegó porque la fuerza del pueblo lo apoyó. Y ahora, yo no tengo trabajo y yo voy a votar por el PRM para que me mantenga sin trabajo. Con la fuerza del pueblo yo puedo conseguirla, pero con el PRM no. A lo mejor ellos creen que el PLDista se va a poner a pensar que Luis Sabinader es honesto, que no lo es nada, por lo menos su gobierno. Porque en los tres años han explotado. ¿Usted da a Guillermo Moreno ya como seguro? Bueno, yo creo que es él, aparentemente es él. Porque otros dicen que podría ser David Collado. A David Collado no le conviene. A David Collado no le asustó conveniencia. Mire, mire lo que pasa. Ah, no, es usted conveniencia. Fíjense en algo, don Freddy. Yo le voy a hacer la pregunta a usted. Usted acaba de hablar, usted acaba de hacer una exposición. Incluso, atribuyendo el buen desempeño de la economía al éxito del turismo. ¿Quién es el ministro del turismo? David Collado. Ajá. Entonces, hay muchas... Pero el arquitecto de la política turística del presidente Luis... No importa, es el ministro del turismo. ¿Eh? Algo se le pega a él del éxito del gobierno. Claro, claro, claro. Se le pega a él, ¿verdad? Porque el que hace todos los meses un reporte muy bonito en un hotel era David Collado, ¿verdad? Entonces, él, ¿dónde usted cree que él mueve más dinero? ¿Siendo senador o siendo ministro de turismo? En el sentido de mover dinero, ¿en qué dirección? Dinero, dinero que da anuncio, que da empleo. ¿Con quién él vive constantemente rozándose con la crema innata del empresario dominicano? Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, él va ahí... Y cercano con el presidente porque el presidente lo acompaña... Entonces, él quiere ser candidato en el 28. Está manejando la cartera más importante de la República Dominicana que está siendo exitosa. Y él se está llevando esos labros. Y él va ahí a competir con un muchachito que lo puede poner con lucha para luego él tener que pasarse... Porque hay una cosa. Por una de las razones por las que él también está así con su imagen es porque él no enfrenta a nadie. Sí, está solo. Él no tiene que estar discutiendo con nadie, ni teniendo que dar declaraciones odiosas. Aunque dice que se cuida mucho de Carolina, porque Carolina también aspira. Bueno. Entonces, Carolina... ¿Por qué Carolina no está chiva? Porque fíjense una cosa. Fíjense que Carolina está cayendo estos días. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ahora cuando se ha hablado de los problemas que ha habido con el citrana de drenaje pluvial y lo que ha pasado, se le pega a ella. Sí, mire, mundo, se nos terminó el tiempo. Pero antes, decirle a nuestro televidente y al país. En estos días que quedan para cerrar el año, sean moderados en la carretera, porque hay muchos motoristas locos que le dañan la Navidad cualquiera. Y el año nuevo, moderado en el comer y en el beber, que todo se puede hacer, pero con moderación. Ese es nuestro mensaje. Sí, ya de por sí fallecieron 16 motoristas, porque aquí son totalmente temerarios. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!